Música Mi nombre es Arsenio López, nací en San Carlos, Estado Cogede. Yo compré un pato, recuerdo, haciéndole un pozo en la mañana para yo, para verlo ahí navando, ¿verdad? El terreno donde yo hice el pozo era tierra arcillosa. Ahí fue donde descubrí que yo sabía hacer piezas en arcilla. A medida que fue pasando el tiempo, me fui instruyendo más, ¿verdad? Hasta ahorita. Mi fuente de inspiración es la naturaleza. Yo estoy plasmando ahorita lo que ha sido mi vida con los caballos. Porque yo quiero montar una exposición que me lleva 60 cuadros. Debo llevar ahorita como 35 cuadros. La exposición se va a llamar El caballo en mi vida. Los colores que yo uso más es el azul, blanco y el amarillo. Yo digo que el arte es lo más bonito que tiene el ser humano, ¿verdad? Yo estoy completamente seguro que en todas las personas hay arte. Lo que pasa es que a veces no la saben buscar. Lo más que yo deseo, ¿verdad? Es que ya que ya yo no esté, ¿verdad? No es que den recuerdos de mí, ¿verdad? Que digan, eso me lo enseñó Arsenio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!